¡Suscríbete al canal! 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 ¡Última! ¡Improvisando no se entrena! ¡Es como el teletaddy porque lleva toda la antena! ¡Pero improvisando! ¡Espérate que yo soy del norte! ¡Te saco el rabo y soy el gigante noble! ¡Yepo! ¡Muy buena, muy buena! ¡Buenísima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, en esta mierda es imparable! ¡Herman? ¡Pero si tú tienes más años que juntando a tus padres! ¿Saben que es cierto? ¡Habla de su padre porque ¡podría serlo! Y dime qué putada... ¡Es que tu mamá me estaba esperando en la cama! ¡Nooooo! ¡No estaba en la cama! Imagínate este diciéndole, es el novio de mi hermana, yo. ¡El Moglihat no falla! ¡Familia, aquí tenemos al Arbeloa de la batalla! ¡Ah! Yo ya tengo estilo, sabes como yo, siempre te dejo todo jodido. Dice que yo soy el Arbeloa, pero él no firma con boa, porque no es suficiente conocido. ¡No! Yo no fiche con Arbeloa, prefiero David Vipal, Bustomante y Chenoa. ¡Ay! El Moglihat y te saca por la proa, tú tienes menos flow que desayunar con macarrones y con quinoa. ¿Qué dices, hermano? Dime qué putada, es la operación triunfo del panorama. Porque yo me quedo con la operación, no con el triunfo. ¡La operación es pa' tu cara! ¡Hermano, relájate un poquito, vete a la barra, cómate un chupito, el Moglihat ha ganado, lo sabe Valladolid y todo el mundo rrrr! ¡Yembo! Veníos por aquí, chicos, por aquí, por aquí, jurado lo tenéis, tres, dos, uno… ¡Moglihat se lo lleva! Oye, quiero un ruidazo para Neo, ¿no? A tope siempre, en todas las competis, brother, y encima es doctor, con su polla. Te pe huele a mí. Te pe los congreso con el número 5.